A través de su canal de YouTube el conductor Pedro Sola, compartió con sus miles de seguidores la experiencia que vivió junto a sus compañeros de Ventaneando, al visitar a la hora. Es primera dama de México, Angélica Rivera, en la residencia oficial de Los Pinos, donde surgió una curiosa anécdota de Regina Castro, la más pequeña de la ahora ex familia presidencial. Angélica Rivera, Peña Nieto y todos los hijos de la familia presidencial en la pasada noche del 15 de septiembre. Foto, AFP Pedro Sola comentó una anécdota que le compartió Angélica Rivera sobre la más pequeña de sus hijas, Regina Castro. Resulta que la jovencita nunca había viajado en un vuelo comercial y quería saber de qué se trataba todo eso, siempre había viajado en helicópteros particulares y en el avión presidencial. La más chica de sus hijas le preguntó, oye mamá y cómo son esos aviones, dónde viaja toda esa gente. Angélica Rivera, según las palabras de Pedro Sola, a pesar de la vida de lujos, viajes, cenas con importantes figuras a lo largo del sexenio, siempre trató de mantener los pies sobre la tierra y transmitir lo mismo para sus hijas. En un viaje a Nueva York, Angélica Rivera decidió viajar en un vuelo comercial para que su hija Regina Castro supiera lo que es la vida real, decisión que el estado mayor presidencial no tomó con gusto, por las cuestiones de los protocolos de seguridad al ser la primera dama. Pedro Sola comentó en su video en YouTube, pues ya se formó y la niña decía, ay mamá, estoy cansada, y Angélica le contestaba, así se cansan todos mi hijita, así nos cansamos todos para hacer fila en el avión. Se subieron al avión y la niña estaba encantada porque se dio cuenta de cómo eran los aviones, en donde toda esa gente, que somos nosotros pues, viajamos. Efectivamente, toda esa gente que es tan importante en el mundo, pues viven un poco fuera de la realidad y aparte pues también se acostumbran a lo bueno, reitero el conductor de ventaneando. En esta nota, Angélica Rivera Enrique Peña Nieto.